Yo me cansé de quererte tanto Que hoy me mancho, que hoy te dejo Que sin tu amor puedo vivir malo por hecho Todo en la vida tiene su precio Y nuestro amor llegó hasta aquí, dalo por hecho Yo me cansé de alimentar tu fría vanidad y tus desprecios Dalo por hecho que esta vez, por siempre de tu vida partiré Dalo por hecho que si me ruegas como antes no regreso Dalo por hecho que aunque me muera cada noche por tus besos De tus delirios de grandeza me cansé Y por despecho voy a borrarte para siempre de mi vida Dalo por hecho, de estar contigo No es más que un acto suicida Y aunque me muera por volver, no volveré De que te olvide, dalo por hecho Yo me cansé de alimentar tu fría vanidad Y tus desprecios Dalo por hecho, de estar contigo Dalo por hecho que esta vez, por siempre de tu vida partiré Dalo por hecho, de estar contigo No es más que un acto suicida Que aunque me muera por volver, no volveré